¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...hacia una de las locaciones de la telenovela El Maleficio, en la cual actualmente participa. Ahí aprovechó para platicarnos sobre su personaje y sobre los fenómenos paranormales que han sucedido durante las grabaciones. Es un personaje que tiene muchas facetas, interesante, que ojalá la gente nos haga el favor de verlo. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Emocionado, emocionado y contento. Ustedes aquí tan temprano, trabajando igual que tú, como debe ser. ¿Qué tan difícil ha sido este personaje? Porque pues es algo que tiene que ver con misticismo, con el diablo. Mira, en realidad yo creo que se van a llevar una sorpresa. Es un personaje que tiene una ambigüedad. No es un villano como tal. No es una copia del Maleficio pasado. Es algo nuevo. Entonces creo que se la van a pasar bien. Oye, es algo sobrenatural porque cuando esas grabaciones del Maleficio decían que sí, los personajes así. Siempre, siempre hay cosas, pero yo creo que hay que tener fe. Los dejo. Que tengan bonito día. Que la pasen bien. Gracias. ¿Qué piensas de todas estas cosas naturales como a los aliens que nos están invadiendo supuestamente? Pues, ¿para qué te digo que yo vengo de otro planeta? Pídense, que tengan bonito día. Sigan trabajando. ¿Qué tal? Muchos deberían aprender de Fernando Colunga, que es un protagonista. Y sí, efectivamente, con la prensa muy educado, muy correcto, bien peinado, oliendo rico, un traje, contestando todo educadamente. Abraza delicioso, es guapo. Bueno, todo no. Cuando le dijeron en el amor, dijo no. No, no dijo, no dijo. Ya se metieron a la cocina. Queremos saber todavía por qué. Sí, pero decían que andaba con Blanca Soto cuando hicieron esa de la mormanda. Porque la mormanda empezó a andar con ella. Y Blanca Soto también es otra princesa. Es espectacular. Guapísima, alta, con unos ojos preciosos. Es guapísima. Ahora va a estar interesante ver el nuevo maleficio. Ya una versión más actual, Max, porque es una historia fuerte. Pero va a ser una versión diferente. No va a ser exactamente como la hicieron. No, la van a adaptar al tiempo de ahora, ¿no? Pero es una versión muy fuerte, que en ese tiempo, ves que pues empezaban con la brujería, y bueno, el hechizo, todo lo malo. Entonces, ahora va a estar interesante ver desde las locaciones, las actuaciones de Julián Gil, que Sofía Castro, o sea, va a estar muy interesante ver el protagonista. Pero, por ejemplo, esos son temas que no pasan de moda, porque hoy todavía existe la brujería, la magia negra, la santería, los caracoles, todo eso. El lindicismo siempre está, a todos nos parece espectacular, causa morbo. Y muchos dicen, ah, yo no creo. Pero cuando te dicen, te voy a leer las cartas, o te voy a decir, ahí estás, todo el mundo está ahí. Pero fíjate que cuando, dicen que también ahora que lo están grabando, les han pasado varias cosas. Pero cuando lo hizo don Ernesto Alonso, sí hubo muchas cosas que pasaban en el foro. Se les caían las luces, se les caía el florero, las sillas, de repente buscaban una silla y ya no estaba, cosas así. Pues Marlene Favela, ¿no?, comentó que se le apagaba y se le prendía una luz, o sea, que varias veces han tenido esto.